Este es el misterioso mensaje que le envió Emma Coronel al Chapo. Tras la dura condena impuesta en el juicio contra el Chapo Guzmán, no se había sabido nada de Emma Coronel. Esto tras el juicio que se le impuso cadena perpetua al Chapo. Y aunque los abogados del acusado pidieron que se repite el juicio, por diversas faltas que cometieron los integrantes del jurado. Principalmente porque se señaló que los integrantes del jurado discutían el caso entre ellos, cuando anteriormente el juez Brian Cogan les pidió que no lo hicieran. Por esto y otros motivos la defensa del Chapo solicitó una extensión para preparar una solicitud de un nuevo juicio. Y tras dichos sucesos, Emma Coronel decidió dejar el silencio y dar ciertos comentarios en doble sentido desde su cuenta de Instagram, dirigidos al Chapo Guzmán. Emma Coronel subió varias imágenes con diferentes textos en una misma publicación y unos fueron los siguientes. Mi forma de creer es un poco rara, pero es sincera, con letras blancas y fondo negro. Otro mensaje dio a entender que la pareja del Chapo no se encontraba del todo bien. Odio cuando me dicen, con el tiempo lo vas a superar, mira pedazo de Sócrates, yo necesito estar bien ahora, no en mil años. Y un último y revelador texto dejó entrever que a pesar de la sonrisa con la que generalmente se le ve, Emma Coronel podría estar tambaleándose emocionalmente. Sé que me extrañas y yo también, pero shh, sigamos fingiendo que somos fuertes, mencionó la pareja de Guzmán Loera. A pesar de que Emma Coronel tiene poca actividad en su cuenta, aprovechó para postear dicha información. Esto pensamos que con la finalidad de que llegue a oídos de Guzmán Loera. Y es que nos queda claro que la imagen que Emma Coronel tiene por el Chapo Guzmán jamás cambiará, como padre, como esposo, como hombre. Y es que al término del juicio dejó muy claro que todo lo que se dijo durante él no cambió de ninguna manera lo que siente Emma Coronel por el Chapo. Así que ya saben, podría ser el amor que le tiene ella a él o un plan más que esté entramando para una nueva fuga, el cual en algún momento nos enteraremos. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.